hola hola mi gente hermosa cómo están muy bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo una receta de una rica fajitas de pollo con camarones y espero que les guste y vamos a continuar con el vídeo mostrando los ingredientes aquí tengo una libra de camarones una cebolla chile pimentón los cuatro colores verde amarilla naranja y el rojo y aquí voy a ocupar dos pedacitos de carne ranchera ahorita lo voy a lavar lo voy a enjuagar bien y la voy a sazonar con estos sazonadores pimienta negra adobado estos lo ocupo para sazonar la carne y lo vamos a empezar a dar masajito para que se pone suavecito la carne la dejamos reposar ahí unos 10 minutos y la vamos a llevar directamente al fuego yo lo voy a asar en el comal para que sea más rápido y para que se se agarra el sabor allí lo voy a dejar los cinco minutos mientras tanto voy a empezar a picar la cebolla en media luna y así lo voy a dejar también los chiles también lo voy picando también usted puede picarlo en cuadrito o como usted quiera pero yo lo voy a hacer así en media luna corto todos los chiles tiene que quedar así y como ya pasaron los cinco minutos voy a empezar a hacer la carne lo voy a llevar directamente al comal o al asador y voy a ocupar un poquito de mantequilla para empezar a freír la cebolla vamos a agregar la cebolla hasta que agarre un color cristalino o cuando ya está suavecito vamos a empezar a agregar poco a poquito los camarones los chiles y así como ven ya se cambio de color como que estaba más suavecito ya y le voy a agregar los camarones aquí tengo el camarón ya limpio lo quise dejar así entero nomás le corte la espalda para quitar quitarle la avena por la espalda lo quiero así entero y lo vamos a sazonar con sal con un poquito de consomé vamos a estar moviendo moviendo hasta que aquí empieza a cambiar de color como rosadito y como ven esto ya está lo vamos a lo vamos a retirar del fuego o la movemos un poquito para que quede espacio para el pollo si usted quiere lo puede sacar los camarones todavía después agrega y después lo vamos a agregar los pedacitos de pollo pero es mucho mejor así como ven esto también ya trae pedacitos de cebolla y chile pero como es muy poquito por eso vamos a agregar un poquito más para que tenga un buen sabor y como veía se empezó a hervir el pollo vamos a estar moviendo para que se cose por igual si quiere puede taparlo por unos 5 minutos 6 minutos y lo va moviendo para que no se pegue y para que se cose bien y la voy a tapar por unos 15 a 20 minutos allí para que se empiece a cocer bien el pollo y como ven ya se empezó a bajar porque ya se está cocinando bien y ahora es momento de revolverlo todo como les dije ustedes pueden ya cuando los camarones ya están cocidos pueden retirar del fuego agregar el pollo pero lo que queremos aquí es que se mezclen los sabores ya que el pollo ya está cocido lo vamos a empezar a revolverlo y agregar los chiles y taparlos por unos 10 minutos más hasta que se suavice los chiles y por último agregamos la carnita ya cortado en pedacitos y la dejamos por encima la tapamos hasta que ya está cocido los chiles y la vamos a empezar a revolverlo y a servir y como ven esto ya pasaron unos unos minutos ya pasaron los 10 minutos y ya está listo para servir puede acompañarlo con un poco de arroz ensalada y así me quedo espero que les haya gustado es muy fácil y rápido de hacer y espero que les guste y nos vemos a la próxima bye chau chau